... Experiencias con el Hijo del Tanto Amigos, para mí es un verdadero placer y un honor tener en este programa Experiencias a un compañero que estimo mucho y que es un gran luchador y le doy la más cordial bienvenida a Casandro Gracias Casandro por acompañarnos No, para mí es un placer, muchas gracias por la invitación y aquí estoy para darles mis experiencias Casandro, ¿qué te recuerda el 16 de junio del año 2007, Los Ángeles, California? Bueno, pues me recuerda muchas cosas, primero que nada es la única vez que he perdido la cabellera ante un rival grandísimo, ídolo de México, que es el Hijo del Santo Ya de entrada ya descubriste todo Ya aquí se acabó el glamour, pero fue en Los Ángeles, en el Sports Arena, en una jaula de 12 elementos más Así es Mucho renombre y únicamente es la vez que he perdido la cabellera y todavía sigo con mi cabellera Es la única vez que la perdiste Hasta el día de ahora ¿Y habrá una revancha? Cuando quiera se la doy y a quien quiera también, por eso soy un luchador profesional Muy bien, Casandro Casandro, me gustaría que nos platicaras, ¿cómo inicia tu gusto por la lucha libre? Mi inicio empieza por la televisión, a ver películas del señor Santo Y empieza la curiosidad, lucha libre Empiezo en Ciudad Juárez, ir al gimnasio municipal, de fanático Nunca pensé ser luchador Sigo viendo luchas, atendiendo el gimnasio domingo contra domingo Y domingo tras domingo Y de repente acabé en un gimnasio en Ciudad Juárez con mi maestro Víctor Ojeda Y un día entrené y jamás he vuelto a salir de allí Y ya mero hace de eso 23 años ¿Estabas muy pequeñito cuando inicias a entrenar? 16 años, a los 16 años, todavía estudiaba en Estados Unidos A los 17 me recibí, tuve que terminar una carrera corta Me recibí como administrador asistente de médico Y ya fue cuando mi mamá me dio luz verde Ahora sí, a ser luchador, pues si quieres, sigue tu sueño Pero quería que yo primero tuviera un título Porque como sabemos que la lucha libre no dura para siempre Tenía que tener algo atrás de mí Fíjate que yo a través de la historia de la lucha libre Y seguramente nuestros amigos Hemos sabido o hemos conocido luchadores de estilo exótico Yo recuerdo haber visto a Rubi Rubalcaba Al Bello Greco, a Sergio el Hermoso En los años 40, 50, Gardenia Davis Siempre ha existido este género de luchadores exóticos Pero ellos representan a un luchador exótico ¿Tú eres un representante de este género? Yo soy un digno representante de, no nomás del género, sí, de los exóticos Sino también ser un gay abiertamente Así soy, ¿no? Yo desde los 5 años de edad me di cuenta de que yo tenía una identidad sexual muy diferente A la que en casa se me ocultaba o a la que yo miraba en la escuela O de lo que se me platicaba Entonces, este, yo soy así Y cuando yo empecé a luchar Me pusieron una máscara Me acuerdo de mi segundo maestro que fue Rey Misterio Señor Y me pusieron Mister Romano Que para que se me quitara el miedo de la gente Pero yo no me sentía nunca a gusto No tenía la libertad de que me dejaran ser lo que yo en verdad soy El día de ahora Y esa libertad me opacaba a mí Y yo a los 6 meses me quité la máscara Y ya me hice un exótico Y era en el 89 cuando estaba la novela de Rosa Salvaje Y me pusieron Rosa Salvaje Pero ese nombre no era para mí Yo quería ser original, algo original Pero no vulgar, ni corriente, ni caer en ese aspecto De que los exóticos es como el morbo de la lucha libre De que se burlaban y se reían Porque muchos de los predecesores A los cuales les agradezco Ni respetos Pero eran los que hacían reír a la gente Entonces yo vine en el 89 ya como Casandro Y Casandro era un hombre original Que no representa ni dama ni hombre Algo original y que yo le iba a dar el nombre Yo iba a ser el personaje Entonces yo abiertamente como exótico Yo quería hacer algo fino Y en verdad representar la lucha libre mexicana Pero como un verdadero gay No los que lo hacían ser que eran exóticos Que nomás hacían las mariposas y daban besos Y ya, no Yo quería ser un digno representante Tanto del movimiento gay como de los exóticos Dentro de la lucha libre Bueno, tú te das cuenta de tu preferencia sexual Lo estás diciendo abiertamente desde que eras niño A los 5 años de edad Yo ya sabía que me gustaba jugar con las muñequitas Y que decían, vamos a jugar a la mamá y al papá Yo soy la mamá Y qué difícil, qué tan difícil era eso Era muy difícil porque viniendo de un país machista Y de un padre, algo especial, mi papá Y lo miré en muchos lugares La discriminación, el rechazo Todo eso me ha pasado a mí Porque todavía en aquellos tiempos, en los 70 Este, no era muy abierto eso Y todavía al día de ahora Todavía hay mucha gente cerrada Pero ahora ya mi vida no depende de lo que la gente me acepte o no Sino que de lo que yo me acepte Tú lo aceptabas de joven O te metes a la lucha libre para De alguna manera para demostrar que no eras gay Que eras más hombre No, 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 yo nunca quise ocultar mi preferencia sexual Pero sí había una barrera que tenía que ir picando Para que se bajara eso porque no era aceptable Y aunque ahora no es aceptable Pero ahora yo así soy Y hoy mi vida no depende de los que me acepten Y no soy un esclavo de mi pasado tampoco Tuve que pasar toda esa discriminación, rechazo Para llegar a donde yo estoy ahora Que mi experiencia ha sido Que yo vengo siendo un niño abusado Este, tanto sexualmente Físicamente, mentalmente Desde los 6 años Y en mi casa ¿Por qué son los tuyos? Bueno, tuve 3 abusadores yo En toda mi vida, hasta los 15 años Y yo nunca dije nada por eso Por el miedo, por el que dirán Y porque no era normal Y no me iban a creer Entonces, eso fue lo que a mí me tapó mucho Y cuando yo llego a la lucha libre Encontré un escape Donde desquitar todo mi coraje Toda mi garra De toda la discriminación El rechazo, las golpizas Porque hasta en la escuela me golpeaban Porque me decían ya, este, maricón O cosas muy ofensivas Y el día de ahora Todo eso yo lo encontré Y el escape fue la lucha libre Pero la lucha libre es un deporte También de hombres El ambiente también es muy machista ¿No tuviste problemas? Muchos problemas Muchos problemas Y de repente llegan varios Y dicen Bah, ahora todo el mundo se maquilla No hacen por molestarte Es una grosería Pero bueno Es mi máscara Yo no uso una máscara Pero mi maquillaje es mi máscara Que mi cara Yo ya salgo así Porque es parte de mi personaje Pero yo Mis compañeros fueron muy, muy crueles Y hasta el día de ahora Ya hay mucho respeto Pero antes Me decían mucho Y me criticaban mucho Y fue cuando yo caí también En las adicciones ¿No? Para soportar el ambiente Que era muy pesado Y es una guerra de egos Y para aguantar Y tómate esto Y métele a esto Y ya cuando yo estaba ya muy enfermo Ya era otra cosa A ver Estamos hablando de que el ambiente es machista Yo recuerdo una vez Si no estoy equivocado En 1991, 92 Y a mi Don Francisco Flores Que en paz descanse Un gran promotor Y quien le dio vida Al Palacio de los Deportes Y al Toreo de Cuatro Caminos Me dijo Que si no tenía ningún problema En exponer un campeonato mundial Si estoy bien Era de peso welter Peso ligero O ligero Contra Casandro Yo honestamente Le dije que no tenía ningún problema En luchar contra Casandro Porque debo decirlo Y te lo digo de verdad A mi algo que llamó la atención De tu personalidad Es que eras un luchador muy serio Y eres un buen luchador Eres un luchador que sabe luchar A ras de lona Y que no eres vulgar Eso Yo lo veía Y yo por eso acepté esa lucha ¿Te acuerdas de ese campeonato? Como no me voy a acordar Si eso es único Y es historia Todo el mundo recuerda Todavía hasta esto Este fue el 28 de enero de 1990 En la arena pista Arena Revolución Y cuando a mi la empresa De lucha libre internacional El señor Maynes viene Y me dice Le vamos a dar la oportunidad Muchachito Contra el hijo del santo Yo decía No manches O sea que Y era lo más grande Que aquello pude haber pasado En ese momento Porque a partir de allí Me di a reconocer Mundialmente Que no nomás soy un exótico Como los demás Sino que soy un exótico Con mucha cátedra de escuela Y que domino mucho La lucha libre Y que es de mucho respeto Y dignidad Porque aparte de ser exótico Tengo dos trabajos Tengo que demostrar Porque estoy arriba de un ring Y es porque soy un luchador Completamente Bien preparado Y me recuerdo mucho eso Y hubo tanta gente En contra de esa lucha Tanto la comisión De boxilucha Tanto los empresarios Y yo no podía creerlo Como el hijo del santo Pudo haber aceptado Esta lucha Y todavía Yo era mucho la presión Que hice una cosa Que me llevó Creo una semana antes Yo estando en el baño De la casa Donde vivía aquí en México Intenté quitarme la vida ¿Por qué? Por las presiones ¿Por esa lucha? Por esa lucha Porque no aguantaba La presión era mucho Y yo con tanto problema Que traigo desde un niño No hallaba la solución Y intento cortarme Mis manos Y quise sabotear Esto Entonces Nada más Yo eso Bueno Es la primera vez Que lo escucho Y si me sorprende mucho Pero bueno Hicimos la lucha ¿Qué fue una gran lucha? Fue una gran lucha Fue nominada ese año Como la mejor ancha del año Y a partir de allí Me he colocado en los mejores lugares Y eso es lo que hoy Que no se me olvide Todo lo que tuve que pasar Para llegar a donde estoy En este momento Sentado en experiencias Con usted A partir de todas esas Agnéclotas Que he pasado Y cosas verídicas En mi vida Que hoy Estoy tratando de sanar Tú mencionaste Hace unos minutos Adicciones Caíste ¿En qué tipo de adicciones? Bueno sí Porque a mí A mí el dinero y la fama Me hizo mucho daño Yo viniendo de una familia De seis Y que no todo el tiempo Tuvimos todo Lo que queríamos O lo que necesitábamos En su momento Este Y llegar a la cusqui Del torreo de cuatro caminos Y de ir viajando Para acá Y para allá Y tener un chofer Tener una sirvienta Tener este Que me hiciera de comer Y tener Perdió el piso Yo perdí el piso ¿Por qué? Porque traigo todavía Los problemas Que de toda la vida Vengo arrastrando Siempre he encontrado Escapes 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 Entonces yo Encontré Y el dinero y la fama Me hicieron mucho daño Y caí en el alcohol Y las drogas Y acabé Acabé Dormiendo en el suelo Del patio De unos compañeros En Ciudad Juárez Como acabé también Aquí en México Dormiendo en el suelo Del sindicato nacional De luchadores Y ganando cinco pesos En la calle de Platino Por una lucha En la calle de Platino Cuando el sindicato Era eso Estuve en lo más alto Caí en lo más bajo Y solo por hoy Estoy en recuperación Este Y mi vida es otra Hoy encuentro La espiritualidad Hoy estoy Sanando Todo esto Que pasó No soy víctima De nada Ya no soy la víctima Ni el por qué Ni nada de esto Pero a mí La lucha libre También me hizo Mucho daño En el aspecto De esto De las adicciones De alguna manera Cuando tu carrera Iba en ascenso Y lograste un lugar Lo echaste todo a perder Si Y todo terminó En el noventa y siete Cuando perdí a mi madre Que en paz descanse Todavía le di duro A la A la A la vida de la adicción Y este Porque traía Todo esto Entonces este Lo que pasó conmigo Que yo tuve que pisar Muchos lugares Entre esos La cárcel Entre esos Pisé la cárcel Por muy cortos tiempos Pero la pisé Y fue algo Muy denigrante Humillante Y fue un despertar Espiritual también Porque si no fuera Por eso Yo no hubiera estado aquí Yo sé Hoy Señor Santo Que si yo no Estuviera en recuperación Yo ya me hubiera muerto Como varios compañeros Han muerto Porque hay tanta gente Que hoy sigue siendo Mis espejos Y siguen siendo Mis grandes maestros Porque hoy Hay mucha, mucha Solución a los problemas Y yo antes no sabía eso Hoy Yo soy un milagro De que hay recuperación Para el que la quiera Y que también Todo es posible Y no ser un esclavo Del pasado tampoco